La libertad es un tema popular para los estadounidenses y los verdaderos patriotas quieren protegerlo y restaurarlo. ¿Pero qué también entendemos el tema? Dando lugar a los miedos, hemos sustituido la seguridad por la libertad. Por ejemplo, en el incendio del Reichstag que otorgó Hitler los poderes dictatoriales de la ley de habilitación, el Congreso aprobó la ley patriota neoconservadora. El nuevo orden mundial juega con nuestros temores. ¿Cuántos se dan cuenta de que nuestros miedos son una fuerza que obstaculiza la libertad? ¿Cuántos se dan cuenta de que una vida en Cristo es la solución definitiva a los temores del hombre que lo esclavizan? Este mensaje es sobre la obtención de libertad funcional en nuestras vidas, liberándonos del miedo. La libertad personal es una elección. Muchas personas son su peor enemigo esclavizado por sus miedos, y todas las revelaciones de Edward Snowden no les darán libertad, sino que estos temerosos necesitan tomar en serio este mensaje. El miedo mata las esperanzas y sueños. Nuestros miedos paralizantes nos hacen temer, intentar y confiar. Una mejor descripción del control mental basado en el trauma sería llamarlo control mental basado en el miedo. Las personas temen aprender cosas que podrían afectar su autoestima, por lo que tienen miedo de las nuevas verdades que les harían cuestionarse. Los temores pueden protegerse de las heridas, pero nos limitan a ser y tener lo mejor en la vida. Nos dañan espiritualmente. La inseguridad masculina puede hacer que los hombres no escuchen bien y se pavoneen con su masculinidad e importancia como un pavo real que estira sus plumas. El miedo hace que las personas se enamoren de las apariencias, en lugar de establecer el éxito funcional. Por ejemplo, a los políticos les encanta hablar más que la sustancia, dejándonos con una muestra de éxito mientras los problemas continúan y empeoren. El camino de Cristo mata el miedo. Cristo dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Para convertirnos a su manera, necesitamos abrazar la verdad de nuestras debilidades, limitaciones y pecados. Esto es saludable para liberarse del miedo. No tenemos que temer, no ser lo suficientemente buenos y sentir que debemos tener garantías en la vida es un freno hacia nuestra expansión espiritual. Tener libertad en Cristo es empoderar al individuo, mientras que esperar garantías de que no hay riesgos en la vida le da poder a una fuente externa. El camino de Cristo nos da el poder, las promesas y las purezas de Dios. La belleza de la experiencia del arrepentimiento, el nuevo nacimiento, el pecador salvado por la gracia es que corta el ciclo del miedo, porque el miedo genera más temores. Tratar más duro en la vida no equivale al éxito. Nuestro éxito es permanecer en las manos y promesas de Dios. La fe no es miedo. Nuestra esperanza está en la bondad de Dios, no en las instituciones del hombre ni en las promesas de los políticos. Con todo lo presente, Dios puede repetidamente a lo largo de la historia decirle a su pueblo, Sé fuerte y valiente, no temas ni tengas miedo de ellos. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, y en nada seas aterrorizado por tus adversarios. La esperanza en Dios nos purifica del miedo y nos da valor para enfrentar la vida. Y todo hombre que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El pecado trae miedo. Cuando Adán pecó, temía estar ante la presencia de Dios. El amor perfecto de Dios en nosotros expulsa el miedo. Ejemplos de miedo en nuestras vidas. Temer que uno sea desagradable y de autocompasión. Tener miedo de hacer valer y defender a uno mismo. Tener miedo a las críticas y discutir sobre cualquier cosa a todos. Luchar por objetivos que no satisfacen en lugar de objetivos inspirados por el espíritu. Mentir y engañar son acciones basadas en el miedo. Negativa autodisciplina, crítica y quejas. Por cierto, desahogarse es diferente a quejarse, ya que sacar algo del pecho y limpiar la cabeza es bueno. Los buenos ejemplos de desahogo son preocuparse por Dios, confesar faltas y pecados y clamarle a Dios como algunos de los salmos. Ejemplos de vivir sin miedo. Llorar cuando sea necesario o cuando sea apropiado. Bienaventurados los que lloran. Estar dispuestos a amar sin una garantía no te hará daño. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores en rebelión hacia Él. Despertarse en la mañana felices de estar vivos. Lo suficientemente confiados para intentarlo. No guardar rencor, sino perdonar. Cantar con alegría. El hombre más parecido a Cristo que habremos conocido será el hombre sin miedo. Viviríamos como si la gente lo amara y lo hicieran. También tenía un gran amor por los demás sin ninguna garantía de reciprocidad. Puede que estas palabras y pensamientos de Dios bendiguen su vida a mis amigos. Afrontemos la vida con el coraje que nuestra fe en Dios nos permite. Tengamos en cuenta lo que dice Romanos 8.28. Tengamos un excelente día. Muy bien, hasta aquí los dejo con el artículo de Fritz Springmeier. Afortunadamente sigue publicando en Facebook. Este es su más reciente artículo. Y siempre nos da como siempre mensajes de amor, de esperanza, de paz y sobre todo de bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarme y que pasen muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.